El viernes recibimos una noticia de que me acercara hasta el campo. Entonces iba a haber allí unos señores, me acerco hasta allí y me comunican que van a precintarlo. Bueno, precintar, van a cerrar todo de bloques y precintar todo. Entonces, bueno, precintar, tapiar. Entonces nos quedamos de piedra. Teníamos algo por la raíz de la chica que murió y otro problema, que allí entraron caballos y tal. Teníamos la mosca de Trasdoleja. Y entonces nos quedamos de piedra. Ya empecé a llamar a una persona a otra, a la concejala de urbanismo y tal, no me acogió el teléfono. Álvaro Montes tampoco me acogió. Después al alcalde, al alcalde mandó un whatsapp de que conforme hoy lunes nos reuniríamos. Es que tenemos un problema gordo, que tenemos todo contratado por las fiestas. Hay una atracción muy fuerte que va a ir. Y a ver, ¿cómo hacemos ahora? Otro sitio en el barrio no hay. Tenemos la desgracia de que el municipio no tiene allí terrenos. Y nos vemos ahora a ver qué hacemos. Es una pérdida, pero una pérdida muy grande para el barrio, porque viene muchísima gente. Es donde hacen dinero la hostelería y todo el mundo. Ante esta situación, hemos preguntado al alcalde, Jorge Suárez, que afirma que tiene pendiente una reunión para abordar el problema y que tratarán de hacer lo posible para evitar esta situación. Nos tiene fixada esa reunión o próximo lunes. Ainda queda mucho para las festas. Es cierto que o campo de fútbol pertence a unha entidade privada. Estivo en más dos ares. Nos trataremos de facilitar que esa cesión sea efectiva para que puedan desenvolver as súas festas no mes de suño, pero hay unha reunión que está fixada coa presidente de la Asociación para Vindiroluns. Estamos en comunicación constante fluida con Cidio de Narón. Ahora mismo estamos por concretar as cantidades. Temos de prazo a 31 de Xaneiro para chegar a un acordo, que estamos seguro que vamos a llegar a él e dar por solventado e zanxado este tema tamén. El Casino Ferrolano albergará en la sala que llevará su nombre las últimas pinturas de José María González Collado, artista de prestigio y socio del club. Una exposición que podrá ser disfrutada por todos aquellos que estén interesados hasta el próximo 31 de enero y en la que podrán encontrar, un año después de su fallecimiento, pigmentos, formas y luz que retratan las tradiciones, la ría, los pescadores y pescantinas o simplemente la historia de la ciudad. Bien, y como él no está aquí, pienso que lo mejor que puedo hacer es que sus palabras las diga con mi voz. Descubrí otros montes, valles y mucho más allá, subiendo y de frente, Madrid al amanecer. Y mucho más lejos, Francia, Rusia y la China. Otras gentes, otras hablas, otros soles, ocasos y albas. Me deslumbraron la luz de África y de las islas del Mediterráneo, los grises opacos de París y Alemania, las nieblas brillantes nuestras, tan clavadas en mí que hasta duelen, y traté de pintarlas. Supongo que mis pinturas eran las culpables, siempre hay un culpable, de que me concedan esta insignia, porque al fin y a la postre yo solo soy un mensajero, portador de un don que recibí y que quiero transmitir a otros. Pero dice que él se encargó de pintar en colores los nuevos estudios de la calle de la tierra, de aportar elementos, cristaleras, bueno, todo lo aportó Collado y además consiguió que algunas obras que no se podían hacer descubriera él una serie de materiales fantásticos. Esa faceta de generoso, aparte del artista que he mencionado, que consigue la comunicación, que para mí se basan fundamentalmente, son las dimensiones que yo más destaco de en Collado, porque las he vivido y esos son los sentimientos que yo quería transmitir. El proyecto de presupuestos generales del Estado recoge una partida de 10,76 millones de euros para realizar mejoras de la línea FEBE entre la localidad asturiana de Vegadeo y Ferrol. La memoria de las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez recoge que durante 2019 se iniciarán los estudios del Bypass de Betanzos con el objetivo de reducir los tiempos de viaje entre Acoruña y Ferrol, iniciativa a la que se reservan 200.000 euros. Sin embargo, el Gobierno no especifica cuánto se destinará a la construcción de las fragatas F-110 en los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol, ya que esta actuación está dentro de una partida global cifrada en 467 millones de euros dentro del Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica en el sector de defensa, constatándose una partida de 41 millones de euros a través de la SEPI para la modernización de los astilleros, de los que 24 millones son para la puesta en marcha de sistemas de robotización en la fabricación de bloques. Sí aparecen reflejados los 27 millones de euros para que la autoridad portuaria Ferrol Sanzibrau pueda continuar con las obras de acceso ferroviario al puerto exterior de Caneliñas, actuación que se está ya ejecutando. Parece ser y como es lógico que el único portavoz municipal de Ferrol que celebra las inversiones para la ciudad y su comarca reflejadas en los presupuestos generales del Estado es Beatriz Estallo. La socialista afirmaba esta mañana que se trata de unas cuentas que supondrán carga de trabajo para la ciudad y que recuperan actuaciones olvidadas en un cajón por el Partido Popular. Tanto no que supón una carga de trabajo para esta ciudad como que supón o desenvolvemento dentro de inversión, de contemplación e de recuperación do caixón de proxectos como o que se levan traballando por certo uns meses como no talud de Santa Marina o Depresión a Depresión que además está aquí Paloma do talud das Pías que se alevara Paloma Rodríguez como diputada no Congreso que os anos oscuros do Partido Popular deseo completamente no esquecemento iniciativas que o Partido Socialista tiña no Congreso. Bueno, pues a recuperación do Partido Socialista supón a recuperación desas políticas que fan para Ferrol unha cidade máis próspera. Una visión totalmente opuesta fue la ofrecida esta mañana por el diputado popular Juan Juncal que afirma que el gobierno central de Pedro Sánchez se olvida de Ferrol en los presupuestos con unha drástica caída das inversiones que non recogen partida especifica para as fragatas F-110. No caso de Ferrol, o tema clave, bueno, hai moitos, pero unha clave que era o tema das fragatas pois vemos como os xa 174 millóns que estaban en el 2018 pois é a única referencia que tenemos. En cuanto a la... bueno, hai dos referencias. Al programa 464.b, que en el 2018 podéis comprobar que ya había, eran los famosos 252 millóns, su total que tenía esa partida, el programa 464.b, que es de apoyo a la innovación tecnológica que en el sector de defensa dentro del Ministerio de Industria, que tenía 467.610 millóns de euros, pois vemos que en el 2019 el programa 464.b es la misma, exactamente la misma dotación económica, los 467.610 millóns de euros, y en referencia a la cita del programa de construcción de las fragatas F-110, lo que dice literalmente, está previsto, está previsto, vuelvo a recargar, que el Ministerio de Defensa contrate la construcción de las fragatas F-110. Es decir, lo que se vendió en diciembre por parte de la Ministra con la modificación del techo de gasto, primero, no tiene correspondencia en el documento de presupuestos, no figuran esos 4.000 millones del programa, que podían figurar, indudablemente, a desarrollar de aquí, del 19 al 32. Por su parte, desde Ferrol en Común señalan que el proyecto de presupuestos del Gobierno no presenta un absoluto desprecio a Ferrol y su comarca, el alcalde Jorge Suárez los calificaba esta mañana de fiasco y freno para el avance de la ciudad en su recuperación. Os orzamentos, xeráis presentados por Pedro Sánchez, son unha pedra de toque para o avance das políticas que precisa a nosa cidade. No contemplar infraestructuras tan importantes como as conexións ferroviarias Ferrol-Coruña, o abandonar a industrialización da nosa comarca, xo fiada a construcción dunhas fragatas que xa están comprometidas co goberno de Mariano Rajoy, supóñen un auténtico fiasco e un freo o avance posible desta cidade en a súa recuperación por a que están pulando todas as administracións. Creo que debemos facer un exercicio de responsabilidade de todos os grupos políticos, facer unha visión crítica destes orzamentos e tratar de modificarlos para conseguir o seu apoio no pleno do Parlamento do Estado Español. A través de Marea nos faremos as nosas enmendas e trataremos de acabar un acordo que se xa xusto e se non é así, en ningún caso apoyaremos estes orzamentos. Mientras, desde o Bloque Nacionalista Galego censuran a hipocresía de todos os grupos que forman parte da corporación ferrolana e xa non só por as decisións que toman sus representantes en o Congreso os diputados, sino por as decisións que eles mesmos adoptan en o ámbito local. Desde esta perspectiva, afirman os nacionalistas, a postura do Partido Socialista evidencia e supone a constatación de que estes presupostos non resuelven ninguno dos problemas fundamentales que tiene a ciudad, mientras la del Partido Popular, porque en su momento pudo haber adoptado decisiones en el Congreso de los Diputados avalados por la agrupación local y siempre lo hizo en beneficio de los intereses del Estado contra los de la ciudad y también en el caso de Ferrol en Común, porque carentes de pudor y sin ruborizarse, recuerda los nacionalistas, no hacen máis que servir la coartada al Partido Socialista en el desarrollo de los presupuestos para 2019. Continuando con la campaña Así está tu barrio, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros, acompañada de varios concejales, se desplazó esta mañana hasta Canido para denunciar la parálisis que padece esta zona de Ferrol debido a la desidia de Jorge Suárez. Canido es uno de los barrios que más ha crecido, según señaló la Popular, gracias a la importante transformación urbana que inició el PP durante su mandato 2011-2015, una humanización que, afirma, paralizó a Jorge Suárez durante estos cuatro años, privando a los vecinos de más y mejores servicios. Un barrio que ha sufrido una auténtica transformación urbana en el mandato anterior del Partido Popular, un mandato en el que se humanizaron, se intervino en varias de las calles de este barrio, calles como la calle Alegre, como la calle Miramar, como la calle Atocha, como Alonso López, como Máximo Ramos, como la calle Estrella, como esta misma plaza de Canido. Un montón de calles que mejoraron considerablemente el aspecto de este barrio. Un aspecto mejorado que contrasta con el aspecto que hoy mantiene el barrio de Canido, un barrio abandonado, un barrio en el que podemos observar como el lavadero de Insua se encuentra lleno de grafitis, convertido en un auténtico vertedero, en donde vemos además como la maleza crece por todas partes de este barrio. A Neiros Barros incidió también en que los mayores del barrio han tardado más de tres años en poder disfrutar de un comedor senior en el centro cívico. Como Jorge Suárez ha tardado más de tres años en poner en marcha ese comedor senior, a pesar de haber recibido un centro cívico terminado. A día de hoy todavía tenemos que seguir denunciando la falta de un servicio de cafetería en un centro cívico fundamental para este barrio. Es otro ejemplo más de la incapacidad de gestión de este alcalde. Junto a la situación que se vive en Canido también podemos incluir lo acontecido en otros barrios como es el caso del barrio de Agraña que también sufren el abandono de este gobierno. A la falta de desbroces tenemos que sumar la falta de mantenimiento del mobiliario y de la reparación de baches que siguen existiendo por toda la zona. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha insinuado que no tiene previsto presentar los presupuestos municipales para este 2019, ya que ha trasladado que están centrados en sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad y el presupuesto se sacará en todo caso para salvar la oferta de empleo público. Estamos centrados en sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad. No día de hoy se vence de publicar la plataforma de contratos a dirección de obra de Mercado Recimil. Las empresas teñen 15 días para presentar ofertas y a partir de ahí o mercado será unha realidad de coinicio da obra. Estamos, como digo, centrados en ese tipo de proyectos. Para salir a Santa Mariña salirá una plataforma de contratos nos vindiros días, o barrio de Recimil, demandas que llevan anos e anos contempladas en muitísimos orzamentos por diferentes gobernos e diferentes signos políticos e que ao final non teñen resultado definitivo o resultado final e que non teñen o grado de execución dos orzamentos de outros mandatos non viron a súa realidade en obras concretas que eran unha demanda histórica. Creo que, dende logo, o remate deste mandato podemos estar moi orgullosos de ter sacado o Praza de Armas, parcelas en Tamareña, Mercado de Caranza, a reforma de dous bloques e o terceiro en camiño no barrio de Recimil, que eran demandas que viñan dende o século pasado en sentido literal, non figurado. A preguntas de los medios de comunicación sobre como se desarrollarán as elecciones primarias para escoger al candidato da alcaldía de Ferrol, en Ferrol en Común, Suárez ha detallado que el 30 de enero tendrá lugar unha asamblea para a aprobación del reglamento. Teremos unha asamblea previsiblemente no día 30 de xaneiro onde se ten que aprobarse o regulamento así como o código ético as bases para a elaboración dun programa electoral participado. Nesa asamblea será o pistoletazo de salida para marcar datas de primarias, candidaturas, etc. La subdelegada del gobierno en Acoruña Pilar López Río Bó ha lamentado la falta de comproviso del Partido Popular con Ferrol y su empecinamiento en tratar de negar la realidad con la única intención dice de ocultar el abandono presupuestario al que ha sometido a la ciudad y su área de influencia durante los últimos años. Frente a ello ha destacado que los presupuestos para este año incluyen ya los primeros 41 millones de euros para la construcción de las fragatas F-110. En este mismo sentido se pronunció también hoy Beatriz Estallo que además ascargó directamente contra el alcalde de Ferrol Jorge Suárez por sus críticas a los presupuestos cuando él no ha presentado todavía insistió los de 2019. Y se ha mostrado también a nuestra sorpresa por esas críticas a unos orzamentos que suponen un enorme incremento en la política social en la política que importa a ciudadanía o aumento de salario mínimo interprofesional o aumento de 59,9% en las políticas de dependencia recuperación de subsidio por desempleo bueno numerosas políticas que se van a incidir en lo consiento de toda España además en Ferrol por las características de apobación inciden un 90% de apobación na súa mellora da calidad de vida polo tanto que un alcalde que un alcalde que a súa denominaba rebelde desprecia as políticas sociais volve a retratarlo unha vez máis porque certamente le va tamén catro anos desprezando as persoas máis vulnerables da nosa cidade da cidade do que é residor que efectivamente si Jorge Suárez tibera que gestionar todos os orzamentos que veñen para a cidade de Ferrol teria que someterse a unha terapia prolongada na súa bañeira particular posto que é evidente que que perdeu 11 millóns e medio 11 millóns e medio de inversión para a cidade de Ferrol nestes 4 anos ese o debe de Jorge Suárez máis pero bueno vamos a deixarlo na última conta 11 millóns e medio que se atreva a manifestar a súa preocupación por unhos orzamentos que en todo caso superan os 210 mil euros respecto dos últimos do Estado e que son con moitísimas diferencias maiores dos últimos sete anos El consistorio ha solucionado al fin los problemas de la calefacción de la Biblioteca Central de la Plaza de España que había dejado de funcionar el pasado 30 de diciembre El problema del equipo de la biblioteca radicaba en que a pesar de que los trámites para la adquisición del material estropeado ya se habían cumplimentado las piezas de recambio aún no llegarán a su destino los usuarios de este servicio municipal y también el propio personal que desempeña su actividad laboral en el citado centro soportaron las bajas temperaturas que se registraron con la ola de frío que azotó la ciudad los pasados días Esta mañana preguntábamos al alcalde Jorge Suárez que afirmaba que el problema se solucionaría cuanto antes En el primer momento tanto los funcionarios municipales encargados de este tema o enseñero municipal o servicio de supervisores están pendentes de ese problema que no nos ocurre en la biblioteca también aquí en la sede de dopazo municipal en el tema concreto de la biblioteca hubo que pedir un suministro de pezas a fuera de Ferrol que chegan en estes días e que agardamos que o vendero LUNS esté funcionando de forma correcta senón mañana canto antes mellor desde luego Minutos después Fanny Gómez trabajadora de la biblioteca confirmaba que la calefacción había comenzado a funcionar esta misma mañana Y nada quería deciros que ya bueno está ahora el técnico preparando todo el tema ya se la pusieron a funcionar ahora y está calentando entonces esperamos que quede arreglada a lo largo de la mañana en cuanto a eso ya os lo avisamos pero bueno que ya empezaba a calentar y ya se estaba cogiendo temperatura entonces suponemos que quedara arreglado Pero la biblioteca no es el único edificio público que contaba con problemas y es que en el propio consistorio la caldera presenta también deficiencias en su funcionamiento debido a su antigüedad Y aquí no Concello ahora tenemos una caldeira para el sistema de producción térmica que fue inaugurada tres años después de entrar en funcionamiento Concello estamos hablando de un aparello que ten casi 60 años o máis de 60 años de antigüedade que nunca ninguén se le ocurrió facer un cambio y ahora está o prego en contratación para facer o cambio probado no expediente del superávit en tanto que non se adquira esa nova caldeira pues se está también con con enseñero con empresa encargada do servicio de mantemento facendo as probas oportunas para que evitar ningún problema que se pueda arrancar de novo son temas de mantemento puntuais que non teñen máis trascendencia En relación un novo prego de prescripcións técnicas para que o servicio de prevención de mantemento funcione con otra normalidade a maiores consultada intervención vai ser tratado de facer un contrato menor para cumplir con a briga que temos tendo logo e que tamén nos sentimos responsables de que todos os trabajadores e trabajadoras pasen o reconocimento médico ordinario durante este ano 2019 está en el Departamento de Recursos Humanos una tramitación de ese contrato menor Que la ciudad necesita un alcalde que apruebe presupuestos todos los años que ejecute esas cuentas cada ejercicio y que aproveche las oportunidades de la ciudad para mejorar su estado y la calidad de vida de los ferrolanos Lamentar que el alcalde que tenemos en Ferrol se dedique a dar ruedas de prensa para presentar regalos institucionales esa es la preocupación de Jorge Suárez en este momento desde luego Ferrol lo que necesita es un alcalde que inicie y que ejecute proyectos que apruebe presupuestos todos los años que ejecute el presupuesto cada año y que aproveche las oportunidades de esta ciudad para mejorar su estado y mejorar la calidad de vida de todos los ferrolanos desde luego decir también que Jorge Suárez sigue aún ahora anunciando la ejecución o el inicio de proyectos nuevos anunciando obras que nunca se van a ejecutar y desde luego de lo que no habla es que la cuenta atrás ya se ha iniciado son cuatro los meses que le quedan a Jorge Suárez como alcalde cuatro meses nada más cuando en 43 meses que lleva en el gobierno de esta ciudad no ha hecho absolutamente nada es evidente que lo que no ha hecho en 43 meses no lo va a poder hacer en cuatro meses que restan ya de mandato desde luego decir también que es muy distinto ocupar un gobierno ocupar una alcaldía y ser alcalde Jorge Suárez ocupa el gobierno de esta ciudad pero desde luego ni gobierna ni es algún alcalde que esté a la altura de Ferrol y de sus vecinos dos jóvenes han resultado heridas leves una de ellas en la zona de la espalda tras ser alcanzadas por varios balines de una carabina de aire comprimido el suceso se produjo alrededor de las 8 de la tarde de ayer miércoles en la confluencia de la avenida de Castelao con la calle Armada Española en el barrio Ferrolano de Caranza las heridas fueron trasladadas a un centro sanitario por una ambulancia del 061 de inmediato se dio aviso a los efectivos policiales y agentes tanto de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón como de la Policía Local de Ferrol que se desplazaron al lugar del suceso para tratar de identificar al autor o autores de los disparos este incidente también ha causado cierto revuelo en la zona que hace años fue objeto de varios incidentes entre distintas familias enfrentadas agentes de la Policía Local de Ferrol han denunciado esta madrugada a un conductor que en un primer momento se escapó de un control de alcoholemia que los agentes municipales tenían montado en la carretera de Castilla tras lograr darle el alto y detenerlo los efectivos policiales comprobaron que el conductor carecía de carnet de conducir dando además positivo en el test de alcoholemia por lo que fue denunciado a lo que se sumó otra tercera denuncia por conducción temeraria además en este mismo control se realizaron otras 28 pruebas a otros tantos conductores de los que tres de ellos dieron positivo al superar los 0,25 miligramos de alcohol en litro de sangre por lo que también han sido denunciados agentes de la policía científica de la comisaría de la policía nacional de ferrol narón están investigando la autoría de varios robos perpetrados en hasta tres naves del polígono industrial de río do pozo según varios de los afectados los ladrones accedieron a las instalaciones en la noche del pasado jueves 10 de enero al viernes en todos los casos para introducirse en las naves lo hicieron por el tejado tras fracturar alguna chapa y descolgarse al interior en donde además inutilizaron previamente los sistemas de alarma de todas ellas quedando inservibles por los destrozos ocasionados sobre las mismas Nos teníamos bastante avanzado xa o expediente de rescate da concesión do parking creemos que a empresa estando en concurso e con unha actuación bastante mediocre respecto al mantemento e o tratamento que llevo os traballadores xa bastante responsable en a situación actual entre todos os xeitos xa allí comunicamos que non pode vulnerar la asesilación vixente non pode facer ese peche sen avisar con antelación suficiente aos abonados que teñen ali os veículos además cumplir a legislación en materia laboral para facer un preaviso tamén aos traballadores respecto ao xeito de expedimento que consideramos por nosa banda xa terminar a justiza pero consideramos nulo a raíz disso unha vez rescatada a concesión haberá que valorar un novo concesión de ese aparcado doiro a posibilidad de que no prazo dunha os traballadores podan ser subrogados por a nova concesionaria El candidato socialista a la alcaldía de Ferroli senador Ángel Mato asegura que los presupuestos generales del gobierno central para el año 2019 abordan las carencias del tren que une Ferroli y Gijón después de muchos años de pasividad del Partido Popular Además de lo recogido en las cuentas Ángel Mato mantuvo este miércoles una reunión en Madrid con el presidente de Renfe Isaías Tabuas para escuchar las demandas del candidato a la alcaldía y en la que obtuvo compromisos claros de inversión Mato sostiene que por fin tenemos un gobierno que atiende a las peticiones de la ciudadanía y la necesidad de garantizar los servicios públicos que se prestan en Ferroli su comarca En concreto para mejorar la seguridad en la circulación y eliminación de las restricciones de velocidad los presupuestos recogen una partida de Adif de 10,7 millones de euros que forma parte de una inversión plurianual de 80 millones de euros En el encuentro de trabajo con el presidente de Renfe Tabuas le confirmó a Mato que el Ministerio de Fomento va a cometer la mejora del 60% del material rodante de la cornisa cantábrica a través de una inversión de 3.000 millones de euros para la adquisición de nuevas máquinas que ya se licitaron El secretario general de Podemos en Ferrol Borja San Román no descarta concurrir en las próximas elecciones municipales en alianza con otras formaciones y así lo ha asegurado que tienen previsto abrir un proceso de diálogo con todas las fuerzas de progreso de la ciudad e intentar que haya una unión para poder presentar una candidatura y una papeleta lo más competente de cara a las elecciones municipales Así lo ha manifestado San Román en una comparecencia pública realizada este mediodía en la sede del Ateneo Ferrolano en donde también ha adelantado que su ejecutiva además de la asamblea del círculo local apoyará en el proceso de las elecciones primarias que se acaba de abrir para elegir al candidato a la alcaldía de Ferrol a Guillermo Ferrández profesor de instituto ya jubilado y que también estaría apoyada por integrantes de la ejecutiva de Podemos en Ferrol con la presencia de nombres como Rafael Pillado histórico dirigente sindical y uno de los fundadores del Partido Comunista en Galicia además de Joan Xosepita que fue candidato a la alcaldía de Ferrol por el BNGA en 2007 no nos toca nos valorar o que pasou con respecto a ese proceso nos aparecemos agora cun proxecto político enreda de mesa e cunha serie de xente que quere defender ese proxecto político e a partir de ahí o que dicen antes non ímos pechar as portas absolutamente a ninguén mantendida e o objetivo é presentar o mellor proxecto político como as maiores garantías e que ofreza a maior confianza a cidadanía de Ferrol dentro do espectro progresista e a partir de ahí o seguinte La dirección de CaixaBank ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que recoge el cierre de alguna de las oficinas de la entidad de origen catalán en Ferrol y posiblemente en otros municipios de la comarca En concreto según fuentes sindicales en la provincia de Acoruña está previsto despedir a 32 trabajadores y que además supondrá el cierre de 12 sucursales bancarias El secretario xeral de la sección sindical de comisiones obreras en CaixaBank Galicia Joan Carlos Viveiro ha criticado el anuncio en lo que concierne a la comunidad y ha destacado al respecto que en los últimos tiempos el banco ha incorporado empleados en Galicia donde se están haciendo horas extras no remuneradas en todas las O El consellero de Economía Empleo e Industria Francisco Conde trasladó hoy a los trabajadores de Alcoa en una reunión que mantuvo en Santiago con el Comité de Empresa de Acoruña y a la espera del resultado de la Asamblea del lunes todo el apoyo del Gobierno gallego que según afirmó seguirá vigilante y como hasta ahora manteniendo la misma actitud proactiva acercando propuestas para asegurar el futuro de los empleados En este sentido el consellero espera que el Gobierno de Pedro Sánchez reaccione en esta segunda oportunidad estableciendo un marco energético estable, predecible y competitivo para salvaguardar el empleo de la industria electrointensiva En este momento damos paso a que tanto Alcoa como propio Gobierno puedan reaccionar e se puede abrir unha segunda oportunidad para completar as necesidades que tenga Alcoa para garantir e para manter os postos de traballo Temos que que traballar de forma intensa temos que acelerar todas las vías posibles e por lo tanto nos dentro de la Xunta de Galicia pedimos ao Gobierno ese compromiso esa responsabilidade para impulsar o proceso e lóxicamente a Xunta de Galicia estará acompañando de forma proactiva dentro da mesa industrial identificando cales son as mellores alternativas as mellores propostas que puedan garantir que podan manter os postos de traballo de cara futuro o análise que falla a Xunta de Galicia destes tres meses é que se fixou por parte da Xunta de Galicia unha lectura acertada no senso de que o problema de Alcoa é un problema energético e que por lo tanto a solución que se poida plasmar a partir da próxima semana é buscar solucións energéticas a través de un prezo estable de un prezo competitivo que permita a continuidade da producción de aluminio en ese sentido o primero que precisamos é que o Ministerio de Transición Ecolóxica se incorpore a mesa industrial e que por lo tanto se poidan establecer e analizar todas as alternativas e necesidades que ten Alcoa e que teñen as empresas electrointensivas para buscar unha solución dentro do punto de vista do prezo eléctrico A reunión co Comité Empresa permitiu como alle trasladaba facer esta avaliación e sobre todo identificar a importancia desa unidade de acción a importancia de que a Xointe Galicia se implique e siga colaborando co Goberno co resto das administracións dun modo proactivo e por lo tanto plantexando solucións poniendo a disposición do Comité de Empresa e da propia Alcoa os diferentes mecanismos que dispón a Xointe Galicia pero tamén precisamos en ese contexto a implicación da propia Alcoa para identificar os investidores que se poden facer cargo da planta e lóxicamente do Goberno para que asuma ese compromiso e que dé prioridade a identificación desas necesidades dentro do marco eléctrico que establece ese precio competitivo O Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida impulsaron esta mañana unha concentración delante do Centro de Salud de Fene para protestar por os recortes sanitarios que afectan ao municipio Según denuncian as dos formaciones que integraban o anterior Goberno local a amortización de un puesto de médico por jubilación implicará a sobrecarga do resto de facultativos y repercutirá en la calidad asistencial que se presta O Concello de Fene nos volven a reducir se vai a amortizar unha plaza de un médico local nos atopamos con que entre personal de baixa médica por de longa duración e máis este médico que agora se xubila nos atopamos con que temos un 20% menos de plantilla de facultativos en este centro que vai a supoñer un gravísimo recorte e bastantes incidencias sobre todo para os pacientes e incluso para os propios facultativos que se van a ver abocados a ter que atender nun día pues ao mellor 60, 70, 80 cartillas 80 pacientes en un turno calquer persoa que teña dos dedinhos de frente entenderá que en 7 ou 8 horas de traballo ter que atender 80 persoas é algo materialmente imposible para prestar unha asistencia sanitaria adecuada Los manifestantes denunciaron que os centros médicos de la localidad non escapan de lo que definen como os principales males que aquejan a la sanidad gallega masificación de consultas cupos desbordados ou la reducción de profesionales nos lo cuenta precisamente uno de ellos De hoxe o centro de saúde de Fene conta con un médico menos unha plaza menos de médico o cual repercute no número de pacientes que cada un de nos vai ter que ver cada día a sanidade é un dereito é un dereito e debemos de ter acceso a mellor sanidade posible non os médicos necesitamos medios necesitamos conhecimento e o que máis necesitamos é tempo e hoxe nos quitan o tempo que podemos adicar aos pacientes comenzar o día sabendo que tens que atender a 60 pacientes a 55 pacientes é unha merma da calidade é unha frustración para os profesionais da medicina non sei se o camiño escollido pola consellería pola gerencia da área para mellorar a sanidade e reducir os profesionais sanitarios pois creo que os que sobran arriba na dirección son todos eles son todos eles